Muy buenos días, ¿qué tal estás? Espero que te encuentres muy bien y hoy te traigo un nuevo vídeo espectacular acerca al fin de la fecha de estreno de Jirana y de Nagatoru-san y su segunda temporada. Muy atento a este vídeo para salir con todas las dudas resueltas de este espectacular anime. También claramente decir que te recomiendo muchísimo pasarte por la increíble tienda de megautaku.com que te dejaré el link aquí abajo en la descripción. Es mi tienda preferida de figuras de anime donde siempre vas a encontrarte todo tipo a espectaculares precios y además con un grandísimo servicio. De hecho está más que recomendada sobre todo porque es donde siempre compro yo todas mis figuras por lo cual ya sabes, o sea, es la elegida. Recuerda que el link estará en la descripción. También suscríbete a mi canal y activa la campanita si quieres tener todos los días nuevos vídeos de espectaculares animes como por ejemplo este de Jirana y de Nagatoru-san que seguro que te encantará saber que finalmente ya sabes cuándo se va a estrenar la segunda temporada y así sobre muchísimos otros animes que te encantarán pues saber más acerca de ellos. Pues resulta chicos que como bien os he estado mencionando resulta de que al fin tenemos la fecha de estreno de la nueva temporada de dicho anime. Todos sabemos de que su primera temporada pues era uno de los animes más esperados junto con la de Komi-san. Siempre ha estado liderando pues el top 1 y el top 2 Komi-san y también Nagatoru-san y finalmente terminaron teniendo anime. Ahora creo que en el top 1 y 2 está Aonohoshi que creo que ha confirmado su anime y ahora está también solo leveling que todavía se encuentra en el puesto de los primeros a segundo de lo más esperados que todavía no se ha confirmado dicha temporada de anime oficialmente. El caso chicos es que estos ambos tuvieron animes. Podemos ver como Komi-san pegó bastante fuerte pero el anime de Nagatoru-san fue bastante bajo la audiencia que tuvo. Es decir, el primer capítulo fue muy bien pero luego a partir de ahí pues como que fue decayendo bastante y sinceramente cuando se vendió los DVDs para Bruleys de esta, es decir, algo muy importante ya que cuando acaba un anime normal de donde sacan también bastante dinero y ven el interés de las productoras es en base a cuántas veces compran los DVDs para Bruleys que fueron muy escasos, 250-300, es decir, lo más bajo de normal que se suele vender. La media está entre 1200-3000 y ya de 3500 para arriba es maravilloso. Pues ellos estuvieron entre 250-300, o sea, algo bastante mega abajo. Pues claramente es algo que no te esperas mucho que fuera a ocurrir con algo como Nagatoru-san pero que literalmente, claro, creo que cuestionó un poco el tema de hacer una nueva temporada o no. Afortunadamente chicos, a los pocos meses finalmente creo que decidieron, por lo visto, pues que Nagatoru-san contaría con su nueva temporada y por ese mismo motivo pues pusieron otra vez las papeletas sobre la mesa de darle una oportunidad y ver si de verdad interesa al igual que tanto hace el manga porque es sorprendente de que el manga sí ha espectacularmente vendido pero luego el anime no pegue tan fuerte. También puede ser a lo mejor por el arco de que luego viene arcos más interesantes. No me he leído el manga por lo cual no puedo opinar. Pero también puede ser esto diciendo, mira, seguro que este arco va a pegar fuerte. Por ello habrán apostado de nuevo por la nueva temporada. Por ese mismo motivo chicos, Nagatoru-san obviamente finalmente tiene la fecha de estreno puesta para la próxima temporada de invierno de 2023, es decir, para la fecha de enero de 2023. Por lo cual habrá que esperar ahora toda esta temporada que está por venir de verano que acaba de comenzar. Luego vendrá pues la dicha temporada de otoño y por último ya vendrá la de invierno que es la de enero. Queda seis meses, es bastante. Pero bueno, mejor que nada, por lo menos ya está confirmada y sabemos que va a venir. Y tampoco es que te puedas quejar porque los enemas que hay de por medio son una locura. Que si Spy por Famili, Tatino Uyusha hemos visto ahora, ahora que está también... Habrá también que tienes Canoe of the Elite, Canoe Yucarishimasu. O sea, para quejarse de que el proceso para esperar no es que sea bueno, eh. O sea, una verdadera locura. Por ello chicos, habrá que esperar este enero y aquí sí que sí, Nagatoru-san estará contra las cuerdas. Si no pega fuerte, es muy custionable de que vayan a animar una tercera temporada. Por lo cual todo dependerá del apoyo que vaya a tener pues la que está por venir ahora. Así que mejor que espere, que se hagan buena publicidad y llamen la atención. Porque aquí Nagatoru-san, si de verdad la gente que le gusta el anime quiere ver una tercera temporada. Va a ser muy decisiva esta segunda. Porque no creo que vayan a querer animar algo que obviamente no da los beneficios necesarios para poder continuarlo. Así que ponemos todas nuestra suerte y nuestra papeleta también, sobre todo en el aspecto de anime. Para que a Nagatoru le vaya bien, que la verdad que lo necesita. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para saber más noticias de animes. O por lo menos noticias de esta ya está de Nagatoru-san o si no de cualquier otro anime. Un saludo y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.